Música Yo para mí la enciclopedia es una estación muy fina, muy buena y te da, te seda, de verdad, de todo eso. Entonces, eso es lo que yo puedo decirle. Me voy a felicitar porque son 60 años, ya yo cumplí 90, así que ya no se me va a decir 60 años y siempre le he oído, siempre decir lo que quiero es que siempre sigan así y siempre superándose como siempre han hecho y la verdad que es algo muy bonito, que tiene el radio radio y eso es una cosa muy fina, a mí me gusta mucho. Música